Lo anticipábamos al inicio de este programa, si hemos dedicado estos primeros minutos a las expulsiones y la purga dentro de los históricos del Partido Socialista, ojito, ojito, porque la que se marchó a Waterloo a negociar con el delincuente que se escapó del país metido en un maletero, pues ahora viene, como no puede ser de otra manera, al rescate de Sánchez. ¿Y qué es lo que pide? Pues le pide a Marlaska que haga depuración también entre la Guardia Civil. Vamos, que haya purga. ¿Por qué? Pues porque la Guardia Civil se manifestó de manera muy clara esta semana. Estamos con la Constitución, estamos con la democracia. Yolanda Díaz, al rescate de Sánchez, pide purgar de golpistas la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. El diputado de Sumar Enrique Santiago carga contra la Guardia Civil y en nombre del partido de Yolanda Díaz. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil lanzó un comunicado defendiendo la Constitución y la democracia y criticando la amnistía que negocia en estos momentos la izquierda con los golpistas, tal y como publicó libertad digital. Y es ahora uno de los diputados más destacados de Yolanda Díaz el que pide en el Congreso que la benemérita sea purgada de golpistas. ¿Quién lo pide? Es Enrique Santiago, uno de los más destacados defensores de las dictaduras comunistas de Hispanoamérica. Lo hace tras haber sido el mismo el que afirmó en 2019 que si hubiera un proceso revolucionario en España indudablemente iría a zarzuela por el rey. Y lo hace desde un partido que se ha prestado a ser la avanzadilla de negociación con los golpistas del 1 o para amnistiarlos. No sé qué opinión le merece esta noticia a nuestras contertulias de esta noche y no sé qué opinión le merece a todos ustedes que están sentados al otro lado de la pantalla. Vamos a ver si yo lo entiendo. Yolanda Díaz dice que los golpistas son los guardias civiles que se jugaron la vida en 2017 en Barcelona frente a los que sí que eran los golpistas que a su vez es con los que se va a reunir Yolanda Díaz. Creo que lo he entendido bien. Creo que sí. Bueno, pues lo que hay que decir es que Yolanda Díaz dice cosas chulísimas pero que dan vergüenza ajena. Lo que he entendido yo es justamente, y lo estaba hablando así off the record, que los cuerpos de seguridad no pueden expresar sus opiniones políticas. Entonces tanto ni policía ni militares ni guardia civil pueden expresar ningún tipo de opinión política. Y es creo que a lo que se refería la vicepresidenta. Bien, una información magnífica que nos da Ana Ruiz pero en cualquier caso me llama poderosamente la atención que se hable de purga y que se pueda hablar incluso de expulsión por estas manifestaciones. Bueno, a mí me parece que esto empieza a ser un régimen dictatorial de padre y muy señor mío. Lo regula la constitución, ¿eh? El hecho de que no pueden expresar... Sí, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, al utilizar la palabra purga, yo creo que se indica bastante cuando tú hablas que vas a purgar. Mira, yo estoy viviendo una situación ahora, por ejemplo, en Torrelodones va a actuar el 29 de septiembre, además lo voy a decir públicamente, José Manuel Soto. José Manuel Soto que hizo unas declaraciones que a mí me parecen impresentables, debo decirlo, contra Pedro Sánchez. Pero que es un señor que tiene 25 discos en el mercado, que ha vendido miles de copias, nos las representa en la OTI y nadie puede poner en duda su valía como artista. Bueno, pues ya tengo a los de la política de la cancelación montándome el número que por qué tiene que actuar. Porque a él no le gustan unas declaraciones. ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer listas. ¿Cómo quiere hacer Yolanda Díaz? En el fondo es lo mismo. Es la política de cancelación. Es lo mismo por lo que han expulsado a Redondo Terreros. Soto es una persona pública, un artista no tiene nada que ver. Sí, pero perdona, bueno, es que como empiezo a sacar yo acá la lista de los artistas de izquierdas, que han insultado a los votantes del Partido Popular, aquí no habría mundo de la anticultura. Entonces vamos a ponernos serios. Los ayuntamientos siempre van contratando a fines. No, 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 si no tengo ninguna afinidad con el señor Soto, ninguna, igual que el fin de semana pasado, actuaron otros artistas con los que tampoco tengo ninguna afinidad. Si no voy a eso, no voy a señor Soto, voy a la política de cancelación. A esa política de que todo lo que no me gusta tengo derecho a censurarlo. Y entonces monto la de San Quintín para que este no pueda actuar, para que el otro no pueda hablar, o para expulsar a Redondo Terreros del Partido Socialista. Y eso es muy grave lo que está pasando. A ver, una cosa es la cultura de la cancelación, y otra cosa es lo que regula la Constitución. Entonces, poner las dos cosas en el mismo... Hombre, ¿y la purga? ¿En qué parte de la democracia viene la palabra purga? Porque me he perdido yo alguna lección. La Constitución la tenemos que respetar todos, que es lo que nos mantiene en una convivencia tranquila. Y es lo que está diciendo la vicepresidenta. No, perdona, es que si la Guardia... Para empezar, las declaraciones lo han hecho sindicatos de la Guardia Civil. Y los sindicatos sí pueden expresar determinadas posiciones. Reguladas a su función. No el Guardia Civil de a pie, sino el sindicato. Dos, si esta señora dice que estos Guardias Civiles han cometido una ilegalidad, que se vayan a los tribunales, pero que es hablar de purgas. Pero vamos, que estamos con Lenin, con peluca y vestida Barbie. Los sindicatos pueden realizar cualquier tipo de expresión en función de la situación regular, o demandar, cualquier demanda en función de su trabajo, no en función de las rondas políticas. ¿A ti te parece bien que todo el mundo ahora quiere censurar aquello que no le gusta? Que no, que en eso estamos de acuerdo. La cultura de la cancelación, según Almodena, que estamos muy de acuerdo. Pero otra cosa es referente a las fuerzas de seguridad. Pero mira, redondo terreros, redondo terreros. José Manuel Soto, la persecución a la Guardia Civil por expresar una opinión. Estamos hablando de las fuerzas de seguridad. Es todo uno. Si yo lo que te quiero decir es que es todo uno. Que da igual que hablemos ahora de redondo terreros, porque da una opinión que no ha gustado a Pedro Sánchez, en contra de la amnistía, el señor de Waterloo y el maletero. Que hablemos de la Guardia Civil, del sindicato de la Guardia Civil, que da una opinión. Que hablemos de José Manuel Soto. Al final todo es lo mismo, la censura.